Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tipo de tira Las canciones, ¿no? Sabiendo que este jugador no le pega bien Parece que tuvieron ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El post así, ¿cómo? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué miedo, güey! Lo voy a guardar Lo voy a guardar, bebé ¡Pinche churrote, güey! ¡No mames! ¡Con cuadrado! ¡Ve, güey, ve! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Eso se fue una cagadota! ¡Ve! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!